El atleta de Pueblo Nuevo de Cajón quiere estar en España y por eso se prepara para buscar una buena marca en los 400 metros planos. El Campeonato Nacional Mayor, ahí es donde se espera tener un buen resultado. Esperamos antes de eso tener otro fogueo más, ya que en el año apenas hemos tenido dos. Y voy a hacer una buena marca en eso para ir a intentar lograr competir en lo que es el Campeonato Iberoamericano que va a ser en España a finales, si no me equivoco, de mayo. Al mismo tiempo, José Pablo tiene en su calendario el Mundial de China a mediados de 2022, participación que ya tiene asegurada. Como del 28 al 7 de julio, si Dios lo permite y sí, ya es un campeonato que ya es fijo, ya se están haciendo lo que son los trámites para ya hacer todos los papeles y estar en orden lo que es el pasaporte y todo eso. Y bueno, esperando, como le digo, esa competencia con muchas ansias e ir a dar el mejor nivel que se pueda, ya que es una oportunidad muy grande de lo que es foguearnos ya a nivel internacional con grandes atletas del élite mundial. La temporada 2022 comenzó muy positiva para el joven atleta de Pérez Celedón. Desde lo que fue al final del 2021 comenzamos a mejorar notablemente y nos hemos mantenido a un gran nivel en este momento. Y desde ahora, el camino a Londres 2024 aparece para José Pablo. A final de año, si Dios lo permite, vamos a estar en lo que es el proceso del ciclo olímpico, en lo que son los Juegos Deportivos Centroamericanos que se van a dar aquí en Costa Rica, como sede en lo que es atletismo. Elizondo destacó hace algunos días en el campeonato realizado en Atillo.